Bueno, pues hemos trabajado muy a gusto con ella, así que un saludado a la copa José que está por acá, compadre, saludados a toda la gente, a mi amigo que está por allá, por aquí al lado, a todos los amigos que conozco aquí en esta área, un saludado a todos ustedes, porque ya somos familia todos, así de que bueno, vamos, vamos a ver quién nos trae reina, vamos a improvisar, a ver cómo nos sale, pero bueno, esperamos que les guste. Muchas gracias, claro que sí, voy a echar aquí un palomazo con mis amigos de Realera del Norte, vamos a echarnos una canción muy conocida de Ramón Ayala, que se llama, Que me lleve el diablo. Pues a mí también. Sale pues, vamos a improvisar un bonito tema por ahí, que nos va a hacer el dolor por ahí, de acompañarnos por ahí, nuestra amiga reina por ahí. Sale pues primo, esto dice más o menos, que me lleve el diablo, sale.